¡Me ha tocado entrevistar a Roland Polar! ¡Oh, qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus? No, es en Manhattan. Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada. ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? Sí. Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante. Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito? ¿De qué? No puedo ir a comer. ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva. Gatsby. Qué alegría verte. Mismo digo, ¿qué tal? Pues nada, aquí intentando hacer un clásico del cine negro moderno. Vale, genial. ¿Quieres salir? Hola. ¿Empezamos ya? Oye, ¿te quedas con la boca cerrada? Tengo novia, Chan. Creo que no soy capaz. Escena 19, toma 3. ¡Acción! Josh, se está empezando a llover. Y corten. ¿Ves? Sabía que podías. No se lo diré a tu novia. Ashley, ¿qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora. Resulta que la película ha costado 70 millones y Rolly no está nada contento. ¿Le llamas Rolly? Sí, y Ted y yo tenemos que encontrarle antes de que le dé una de sus locuras. ¿Quién es Ted? ¿Era tu novio? Sí. Es algo excéntrico. ¿Rolly? Ay, me muero. ¿Eres Francisco Vega? ¿Eso es bueno o malo? Mi amiga cree que eres lo mejor que se ha creado después de la pastilla del día después. Francisco Vega se ha dejado ver en la ciudad con su nueva conquista. Mi novia me ha plantado por un actor de cine. Uf. ¿Y qué haces aquí sola? Que los sueños se cumplan. ¿Cómo lo haces? Son 500, encanto. ¿Querrías ganarte 5.000? Madre, ella es mi novia, Ashley Enright. Madura y búscate un oficio. ¿Crees que ese pibón va a vivir sin nada que llevarse a la boca? Qué acertada expresión. Tiene un reportaje muy potente entre manos, se toma en serio su trabajo. No debería ingerirlo con tanta copiosidad. Me vuelvo apasionada, agresiva, absurda, todo. Hola, Ashley. Ahora no puedo hablar. ¿A qué viene tanto secretismo? A no ser que te traigas algo entre manos. A no ser que te traigas algo entre manos. Esto es la vida real. La vida real está bien para los que no pueden llegar a más. En principio iba a ser una entrevistita de nada. Y al final hemos perdido todo el maldito fin de... Porque detrás hay un gran reportaje. Quítate la gabardina. No puedo, no llevo nada debajo.